Bueno, Enrique, ya faltan pocos días para tu pelea, cuéntanos un poco más de eso, ¿no? Bueno, ya se acerca mi pelea, es el 27 de agosto, en Vancouver, Canadá, así que estoy preparado para hacer pelea, yo vengo entrenando en America Tau Team, haciendo los mejores sparring, los mejores entrenamientos y la mejor preparación, ¿no? Así que toda la gente peruana va a alentarme a mí, a motivarme mucho, y así que voy a demostrar mucho, y yo sé que voy a ganar la pelea, sí o sí, y estoy mentalizado y enfocado, ¿no? Cuéntanos un poco más de tu rival, ¿no? Kajs Bosniak, un peleador estadounidense que viene con todo, ¿no? Claro, es un peleador muy fuerte, que tiene muy buen box, es un rival completo, derriba, también defiende mucho, tiene buena base de Jiu-Bitsu, entonces va a ser una pelea muy buena, ¿no? Muy pareja también, pero yo sé que durante todo el tiempo que he estado fuera de competencia, o sea, no es porque estaba lesionado, sino por lo que la UFC tiene que decir cuándo peleas o cuándo vas a pelear y todo eso, ¿no? Me he estado preparando mucho en Estados Unidos, lo que es mi parte de Muay Thai, mi parte de striking, así que vengo más preparado y con más armas, ¿no? Mucho. Déjale un mensaje a los peruanos que te van a seguir este 27 de agosto, ¿no? En Vancouver, Canadá. Lo que le puedo decir es que la victoria ya está hecha, o sea, ya no tengo la victoria ya.